15 años desarrollando software me han enseñado que estos son los 10 peores errores de todo desarrollador. El código anidado, Honested Code, solo incrementa enormemente la complejidad cognitiva del código y dificulta navegar la lógica de negocio de manera exitosa. Los if dentro de if o secuencias extensas de if-else incrementarán el número de posibles ramificaciones o salidas del código y necesitarás de múltiples casos de prueba para asegurar que todo el código esté cubierto. Complejos ciclosanidados que deben ser evitados pues afectan enormemente el performance de la aplicación y la recursividad para ejecutar lógica de negocio dificultará la legibilidad y entendimiento del código y tus compañeros de equipo probablemente te querrán ahorcar. Todo lenguaje de programación tiene manera de hacer one-liners que hacen que el código complejo sea expresado en una única línea. Esto es especialmente visible en el caso de Python, donde existen operadores ternarios, list comprehension, funciones lambda, entre muchos otros. El problema ya es en lo difícil que es entender la intención o lógica de los one-liners y por experiencia personal me ha tomado horas entender lógica que de haberse escrito de otro modo más simple habría tomado minutos. Recordemos que escribir código es un trabajo de equipo y siempre se debe priorizar la legibilidad para beneficiar a aquellos con los que compartimos labores en nuestro día a día. No debes crear nunca funciones, scripts o clases de alta complejidad con dos o más responsabilidades asociadas a ellas. Personalmente, de los principios básicos de programación expresados en el acrónimo SOLID, el más importante y relevante de ellos es el Single Responsibility Principle o principio de responsabilidad única, que especifica que una entidad de software solo debe tener una razón de cambio, es decir, una entidad de software no debe incluir lógica de más de una responsabilidad al mismo tiempo. Una función con lógica muy diversa dentro de ella causará pánico al realizar modificaciones, pues no podrás saber a ciencia cierta si el cambio realizado afecta indirectamente muchas otras de las funcionalidades de tu aplicación. Bajo ninguna circunstancia, añadas dependencias de servicios externos directamente a tu código, sin encapsularlas y sin considerar de manera meticulosa todas las posibles respuestas o errores en la comunicación. Como parte del desarrollo de aplicaciones, delegarás funcionalidades en tu lógica de negocio a otros microservicios o aplicaciones externas, bases de datos para almacenamiento de datos, servidores de correo para comunicaciones, APIs para envío de notificaciones o procesamiento de eventos, entre muchas otras más. Estas integraciones deben estar debidamente abstraídas, implementando la serialización del input y los escenarios de respuesta positivos, junto a la deserialización de los objetos en dichas respuestas. Y todo escenario de respuesta negativo debe arrojar excepciones suficientemente descriptivas, permitiendo identificar de manera rápida problemas de integración o comunicación con el servicio remoto. Y no te vayas, que lo peor aún está por venir. Es esencial que durante la codificación de la lógica de negocio, evites el uso de variables y valores hardcodeados o quemados, o los muy bien llamados números mágicos. Estos corresponden a aquellos valores que consideramos únicos e invariables y que ponemos directamente en el código. Un nombre de una carpeta, una constante usada en una operación matemática, un tamaño fijo de un array, entre muchos otros. El problema yace en que estos valores pueden cambiar, pues a lo largo del desarrollo los usaremos repetidas veces para una multitud de operaciones y los modificarás cuando el requerimiento de negocio cambie. Todo valor fijo debe estar representado en una constante con nombre propio y documentada en el código, de modo que se entienda su razón de ser y pueda ser leída y eventualmente actualizada de manera ordenada. Todas estas cosas que acabo de nombrar llevan a un pecado mortal en muchos de los que hacemos desarrollo. Duplicar código. Si existe cierto fragmento de lógica que usamos en una función y quisiéramos reusar en otro contexto, se nos hace muy fácil copiarla y pegarla. El problema es que esta duplicación es el origen de muchísimos errores y dificultan enormemente la modificabilidad y mantenibilidad del código. Si ese fragmento de lógica duplicado debe cambiar, estaremos en la necesidad de buscar todos los lugares donde fue copiado y realizar los mismos cambios una y otra vez. Y si por algún motivo perdemos de vista la actualización de alguna de nuestras copias, el código quedará en un estado inconsistente y será la fuente de miles de errores. Y tal cual como lo dije antes, hay que priorizar la legibilidad del código para permitir el trabajo en equipo. Y para lograr esto, es esencial que el código sea desarrollado usando formatos y guías de estilo aceptados y estandarizados. Este formato incluye especificaciones en espaciados, recomendaciones para nombrar variables, funciones, clases, importaciones de librerías y muchísimas otras sugerencias. Estas guías de estilo de los lenguajes permiten que el código luzca de manera estéticamente correcta y le brinda a los miembros del equipo un formato estándar y único que proteger. Y es muchísimo más fácil leer código cuando todos coinciden con las mismas reglas de escritura. Y llegamos al top 3 de errores más comunes en los desarrolladores menos experimentados. Es una realidad que durante las tareas de desarrollo te vas a enfrentar a grandes obstáculos, que está CoverFlow y ahora ChatGPT o GitHub Copilot te ayudarán a superar. Pero te pido, por favor, no te limites a copiar y pegar el código que parece solucionar tu problema. Los modelos generadores de texto no entienden que se está escribiendo. Y aunque en ocasiones el código parecerá correcto, podrán existir problemas fundamentales en la implementación. Por ejemplo, en algunos lenguajes de programación, GitHub Copilot realiza la implementación del algoritmo QuickSort usando múltiples arrays. Una estructura de datos que requiere asignación de memoria y que va en contra de la idea central de este algoritmo. Esta CoverFlow está lleno de código que parece resolver ciertas preguntas, pero que está hecho a la medida de escenarios genéricos que no se aplican directamente a tu caso de uso y que no cubrirá los edge cases de tu aplicación. Te recomiendo tomar estas fuentes de conocimiento como inspiración para tu propia implementación. Pero por favor, no copies ciegamente código sin entender antes su funcionamiento. Un error típico y grande de muchos ingenieros consiste en saltar de manera casi inmediata a las tareas de desarrollo sin haber realizado antes un diseño inicial de la solución. Este es un error que he cometido en carne propia. Llega un nuevo requerimiento, salto directo al código y solamente al finalizar la implementación me doy cuenta de que mi solución está plagada de problemas. Ya sea por la falta de módulos reutilizables, o por no haber identificado código existente que me podía haber ayudado con mi desarrollo, o por implementar complejas comunicaciones entre módulos y servicios para la ejecución de la lógica. Es necesario tomar una pausa, diagramar cuáles son los componentes o servicios necesarios que se van a ejecutar, identificar sus interacciones y optimizar el diseño. No debes pasar semanas ni días iterando sobre el diseño. Con que te tomes algo de tiempo para pensar en la solución de antemano, podrás asegurar un código más estable, escalable, modificable y óptimo. Y finalmente, el problema más grande que he notado a lo largo de mis 15 años de experiencia, por favor, no sobrecompliques tu solución. Uno de los retos más difíciles de superar en las tareas de desarrollo, es que en muchas ocasiones, la ruta que identificamos para realizar nuestro trabajo, suele ser la más difícil y compleja. Y perdemos de vista herramientas o soluciones que facilitan enormemente nuestras vidas y nuestro producto. Keep it super simple o mantén las cosas super simples, es el mantra clave de los ingenieros más experimentados. Cuando sientes que la solución que estás implementando es muy compleja, toma una pausa, revisa tu diseño, piensa si hay maneras de simplificar la implementación e identifica atajos que te ayuden a realizar tu trabajo de manera más sencilla. En una infinidad de ocasiones, mis colegas me han mostrado rutas mucho más simples para los problemas que resuelvo. Y hoy en día, como manager de ingeniería, es parte de mi trabajo, sugerir soluciones menos complejas en el desarrollo de nuestras tareas del día a día. Una larga carrera desarrollando software como ingeniero backend, DevOps, ingeniero de datos, y ahora como manager de ingeniería, me han mostrado que estos problemas son la fuente de nuestros más grandes dolores de cabeza. E identificarlos, entender cómo atacarlos y solucionarlos son la clave fundamental para tener una carrera exitosa en desarrollo y realizar la codificación de productos, servicios y aplicaciones óptimas. Yo tengo 10.000 historias de cómo he fallado catastróficamente en mi trabajo al implementar estos errores comunes en mi código y en un siguiente video hablaremos de ellas. ¿Y tú? ¿Has caído en alguno de estos errores durante tu carrera? No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Y recuerda siempre que eres extremadamente valioso y tienes el poder de lograr absolutamente todo lo que te propongas. Finalmente, mira este video si quieres saber por qué pienso que la narrativa actual en torno a la inteligencia artificial es bastante exagerada.